Listo. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Bien, soy Antonio Covarrubias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la aceptación. Muy interesante el tema. Y yo lo que hago, soy músico de mariachi desde hace 44 años más o menos. Y me he dedicado también a editar una revista de mariachi desde el año 97. La hacíamos impresa. Y ahora pues aprovechando la tecnología vamos publicando algunas notas, cosas o republicamos algunas cosas de internet. Por medio de Facebook. Y pues ahí se me ha ido dando también la investigación de manera autónoma. Y la gestión cultural que estuve estudiando la licenciatura, pero no la terminé. Pero también como necesitamos a veces agendar nuestras propias actividades dentro de un programa o generar eventos. De alguna manera. Perdón, Antonio Covarrubias. No hice la aclaración. Quería que se presentara el maestro Antonio Ruiz Caballero. Perdón que le interrumpa. Una disculpa. Muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, en el chat estamos con la dinámica de presentar nuestras actividades también para... Bueno, les explicaré por el chat cuál es la intención de la actividad probatoria del diplomado para los que no estuvieran en la sesión pasada. Pero bueno, perdón. Perfecto. Les el uso de la voz a Antonio Ruiz Caballero, que será el facilitador del día de hoy. Muchas gracias, Antonio Covarrubias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. ¿Me dicen si se ve en pantalla completa, por favor? Sí, sí se ve. Sí se ve. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar para tratar de terminar a tiempo. Déjenme poner mi cronómetro para no tomar demasiado tiempo. Permítanme un momento. Ya está. Bueno, yo voy a hablar a grandes rasgos de algunos aspectos sobre músicas y sonoridades en el periodo virreinal en este diplomado. Comienzo con esta línea del tiempo que seguramente ustedes han visto, que tiene que ver con la historia de la música desde una perspectiva europea, digamos. Ya saben ustedes que esto en realidad responde a una visión sobre la historia construida desde Europa. La llamada historia universal o historia mundial, que comenzaría con un larguísimo periodo de la aparición del hombre hasta la invención de la escritura, que sería la prehistoria. Ahí comenzaría con la invención de la edad antigua, que llegaría a su fin con la caída del imperio romano de Occidente. Y entonces comenzaría un periodo de mil años conocido como edad media. En la edad antigua, pues en los manuales de historia de la música aparece la música en Mesopotamia, en Egipto, etcétera, hasta terminar con la música en la antigüedad clásica, ¿no? La iglesia y Roma, después un largo periodo que sería la música medieval y después sería el renacimiento en los albores de la edad moderna. El renacimiento abarcaría más o menos parte del siglo XV y todo el siglo XVI. Según esa perspectiva, el barroco comenzaría en el año de 1600, es decir, al iniciar el siglo XVII, y abarcaría más o menos hasta el año de 1750, es decir, a mediados del siglo XVIII. En el siglo XIX tendríamos el romanticismo en los años de 1800 y tantos, y poco después el impresionismo y el nacionalismo. Es el momento en el que se están configurando los estados-nación tal como los conocemos hoy en día. Y después vendrían las músicas del siglo XX y las llamadas vanguardias. Hay muchas críticas que hacerle a esta línea del tiempo, aunque nos ayuda más o menos a situarnos, hay que hacerle algunas críticas importantes. Una es justamente que está construida desde una perspectiva eurocéntrica. Es decir, no tomaría en cuenta otras músicas y otras sonoridades alrededor del mundo, ¿no? Sería la música europea la medida, digamos, de esta línea del tiempo, ¿no? Otra crítica es que está basada solamente en la llamada música culta o erudita o académica. Es decir, no tendrían en cuenta las músicas populares. Otra crítica es que está construida desde una perspectiva evolucionista. Es decir, según esta perspectiva, la humanidad iría evolucionando y, por lo tanto, sus músicas irían evolucionando hasta llegar a la música de concierto del siglo XX y ahora del siglo XXI, ¿no? Y no tome en cuenta tampoco, pareciera que en el año de 1750, por ejemplo, se acaba el barroco y empieza completamente la música clásica. Y no tome en cuenta que muchas veces a lo que asistimos es a la coexistencia de diferentes músicas, de diferentes periodos que están sonando todas al mismo tiempo. Por ejemplo, en el siglo XIX todavía estaría usándose cierta música del periodo medieval que conocemos como el canto gregoriano en el siglo XIX, ¿no? Incluso hasta el siglo XX o hasta el siglo XXI se sigue usando en cientos contextos esta música de origen medieval, ¿no? Estaría en el siglo XIX todavía sonando algo de la, si hablamos de música de concierto, música de los compositores llamados clásicos, estaría sonando la música llamada romántica y la música nacionalista. Insisto en que es el momento en el que se están configurando los países, ¿no? Y desde otro punto de vista, sobre todo en la música popular, estarían sonando algunas músicas que están emparentadas con las músicas de el Renacimiento y el Barroco. Es decir, en el siglo XIX tendríamos la coexistencia de todas estas, de todas estas músicas, ¿no? Si vamos a nuestro país, que ahora conocemos como México, tendríamos que el periodo virreinal abarcaría más o menos entre 1519, que es la llegada de Hernán Cortés a este territorio, y terminaría en 1821 cuando se firma la declaración, el acta de independencia. Durante este periodo, si nos ceñimos a esta, ¿cómo se llama? Esta perspectiva, a esta línea del tiempo de la música, tendríamos que hay música medieval sonando en la Nueva España, es decir, el canto gregoriano y algunas otras sonoridades. En el siglo XVI, pues tendríamos música de tipo renacentista. En el siglo XVII y principios del XVIII, la música barroca. Tendríamos también la música clásica hacia el final del siglo XVIII, y entre la barroca y la clásica, cierto estilo que se ha llamado últimamente el estilo galante. Bueno, hay que tener en cuenta que hay una relación de circularidad entre varias cosas. Por un lado, vamos a tener música de ámbito religioso. Por otro lado, la música secular o no religiosa. Y bueno, habría una relación de circularidad, una relación de intercambio, de préstamo, entre las músicas de carácter religioso y las músicas seculares o no religiosas. Y asimismo tendríamos una relación de circularidad entre las músicas del ámbito culto, erudito, académico, etc., y las músicas del ámbito popular. De repente, estos compositores eruditos se inspirarían en algunas de las piezas populares que estarían sonando en las calles, en las plazas, etc., y al revés. También el pueblo escucharía en la iglesia, sobre todo, las músicas de carácter erudito, y muy posiblemente de ahí también tomaban préstamos. Bueno, sobre la música en el ámbito religioso, muy en general, podemos decir que es la que está realizada para dar culto a los dioses. Tiene que ver con la necesidad de que el cosmos funcione, que la vida funcione. Por lo tanto, se invoca a estas fuerzas sobrenaturales para que, por ejemplo, llegue la lluvia, o para que pare la lluvia cuando hay inundaciones y este tipo de cuestiones. En la tradición prehispánica, pues sabemos que había diversos rituales en los que no me voy a detener en este momento, pero hay una cosa muy interesante en Mesoamérica, que han estudiado algunos investigadores como Berenice Alcántara, y es el asunto de que hay una tradición que han llamado canto-baile. Es decir, en esa tradición prehispánica no estaría para nada separado el canto del baile, e incluso de otras cuestiones como las cuestiones escénicas. En cambio, en la tradición europea sí habría una separación entre el canto y el baile, sobre todo a nivel religioso. Es decir, es muy raro en la tradición occidental que se baile mientras está cantando una canción religiosa o un canto gregoriano, por ejemplo. En cambio, el baile sería algo que hasta cierto punto estaba prohibido, sobre todo en el ámbito eclesiástico, porque se asociaba con el pecado. Porque implica el movimiento del cuerpo, la sensualidad, etcétera. En la tradición europea, entonces, la música de carácter religioso tendría que ver, sobre todo cuando llegó a estas tierras, con tres funciones. La función de enseñanza, es decir, a través de la música, memorizar el catecismo, con la liturgia, que sería el culto oficial. Sabemos, además, que ese culto oficial era en latín hasta hace muy poco tiempo, hasta la década de 1970, más o menos, que es cuando la misa se empezó a decir en español y en las lenguas que entendía la gente. Entonces, bueno, entre los principales actos de la liturgia o de ese culto oficial, tendríamos la misa. Tendríamos otra que se conoce como el oficio divino o las horas canónicas, que son ciertos momentos en el día y en la noche, en las cuales las religiosas, los religiosos, los sacerdotes, se reunían a rezar y a cantar, a sacralizar, digamos, el tiempo. Y también los rituales de sacramentos, es decir, se cantaba también en ocasiones como los bautismos, como las defunciones, bueno, las ceremonias, digamos, para velación de los difuntos y para los entierros, las misas de cuerpo presente, etcétera, ¿no? Y otro de los ámbitos sería el ámbito de la devoción. Serían canciones religiosas, estas sí no en latín, sino en las lenguas de toda la gente, que tendrían que ver con ciertos actos que todavía se practican en nuestro país y en todo el mundo católico, como el rosario, como el viacrucis, las adoraciones del Santísimo Sacramento, las velaciones de las imágenes, etcétera, ¿no? Muy en términos generales. En Mesoamérica, ¿qué tipo de instrumentos tenemos? Aquí les presento algunas imágenes del codice florentino, en el siglo dieciséis, en donde vemos ciertos instrumentos que serán seguramente conocidos para la mayor parte de ustedes, como el huehueta, que es ese tambor de membrana, el teponazli, que es el tronco ahuecado con dos lengüetas, que también ahí aparece, y las zonajas, ¿no? Aquí otra lámina también del codice florentino, que nos mostraría más o menos la misma instrumentación, y como podemos ver, pues son músicos y danzantes, es decir, esta tradición de canto-baile que yo mencioné hace un momento, ¿no? El caso michoacano, que es el que yo he estudiado más, tenemos un documento muy importante también del siglo dieciséis, que se conoce como la relación de Michoacán. Una de las láminas nos muestra el entierro del último, bueno, el entierro del casón, ¿sí? Que es el rey, digamos, el señor de los tarascos, ¿no? Si hacemos un acercamiento, vamos a ver aquí algunos artefactos sonoros, como ciertas trompetas, que son estos aerófonos largos, y las conchas de caracol, que son también las que aparecen detrás de ellos, que serían los aerófonos usados en esta tradición. Tenemos otras láminas de la relación de Michoacán, como esta, en donde aparecen entre los oficios, digamos, asociados al poder, asociados a los sacerdotes, ciertos oficiales que se llamaban pungacucha, que eran los encargados de tocar las trompetas, ¿no? Y son las que aparecen en la imagen, que se llaman, bueno, pungacucha, ¿no? Después hay otra lámina, nos muestra una escena de danza, una danza en círculo, y vemos ciertos objetos sonoros, como una zonaja, y como una especie de teponastli, que en la tradición de Michoacán se conoce más bien como cuiringua. Tiene cierto parecido, pero tiene algunos elementos diferentes. No voy a explicar en este momento las particularidades. Bueno, ¿qué objetos sonoros entonces teníamos en Mesoamérica? Algunos membranófonos, como el huehuetl, algunos idiófonos, como el teponastli, como la cuiringua, de la que acabo de hablar ahora, las conchas de tortuga, las zonajas, cascabeles, raspadores, entre muchos otros. Y entre los instrumentos de viento tendríamos trompetas, caracoles, flautas simples, dobles y triples, ocarinas y silbatos, entre otros. Cuando, en el momento de la conquista, pues llega la tradición venida sobre todo de lo que ahora conocemos como España, que en realidad en ese momento son diversos reinos, ¿no? Y pues hay una clasificación que se conocía en ese momento como los instrumentos altos y los instrumentos bajos. Los instrumentos altos serían estos, que también son conocidos como instrumentos ministriles. Esta es una imagen tomada de una sillería de coro española y nos muestra, pues, el tipo de instrumentos que se tocaban, los instrumentos ministriles, ¿no? Aquí hay otra imagen de ministriles tomada de un fascistol de la catedral de Sevilla. Y pues vamos a ver qué instrumentos son y cómo sonaban. Aquí estaría sonando una pieza llamada No me podré quejar, de uno de los polifonistas españoles más importantes que se llamaba Francisco Guerrero. Y esta es una interpretación de un grupo español que se llama La Dancería. A ver, permítanme, creo que voy a tener que volver a compartir solamente para estar seguro de que se comparte el... ¿Cómo se llama? A ver, perdón. Se comparte el sonido porque no, no van a poder escuchar estos instrumentos. Déjenme volver a compartir. Sí, parece que ya está ahí el asunto. Y entonces, volvemos a... Voy a regresar a donde estábamos. Estamos aquí en los instrumentos ministriles y entonces vamos a escuchar un poco de esta pieza de Francisco Guerrero. ¡Gracias! 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 Bueno, hasta ahí. Tendríamos los instrumentos llamados bajos. Aquí tenemos una pintura, que es sobre el oído en una serie de los cinco sentidos y nos muestra estos instrumentos bajos que son básicamente los instrumentos de cuerda y bueno, vamos a escuchar algo de cómo sonarían estos instrumentos de cuerda con música de la época llamada barroca 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 Bueno, hasta ahí. Solamente comentar que, bueno, esta es una pieza llamada Folías, que básicamente más bien era un género en ese momento, interpretado por Jordi Zaval, que es uno de los máximos exponentes de la música antigua en España actualmente. Y bueno, comentar también que la denominación de instrumentos altos e instrumentos bajos, desde un punto de vista se ha dicho que tiene que ver con el volumen, ¿no? Los instrumentos de viento tendrían un volumen mucho más alto y por lo tanto serían propicios para tocar en exteriores, sobre todo. Y mientras que los instrumentos de cuerda serían más propicios para tocar en interiores y que tendrían un volumen más bajo. Sin embargo, hay otros que pensamos que tiene más que ver con un asunto de considerar los instrumentos de viento como más parecidos a la voz humana y por lo tanto más aptos para la música religiosa. En estos siglos, sobre todo en el siglo XVI, sobre todo se usan los instrumentos de viento para la música religiosa, mientras que los instrumentos bajos, los instrumentos de cuerda, se estarían usando más para la música secular o no religiosa. Vamos a ver un poco sobre la música en las catedrales novohispanas, sobre todo en la Catedral de México. ¿Cuáles son las funciones de la música en las catedrales? Hay una función litúrgica que tiene que ver, como yo les decía, con el culto oficial de la iglesia, que en ese momento era en latín, con la música para la misa, el oficio divino u horas canónicas, que yo expliqué hace un rato, y los rituales de los sacramentos. Pero también hay música llamada paralitúrgica, que tendría lugar en ciertos momentos oficiales, como el oficio divino, a veces dentro de la misa también, y que tendría que ver con una intención de comunicación con los fieles. Me estoy refiriendo a ciertas piezas en las lenguas que la gente entendía, en nuestro caso en el español o castellano, y que son los villancicos, las chansonetas, etcétera. Se atribuye a Hernando de Talavera, el primer exobispo de Granada, el haber tenido la idea de que ciertos responsorios, sobre todo de los maitines, que era la hora canónica que se rezaba a la medianoche, a ciertos responsorios se sustituyeran por villancicos para atraer a los fieles y para que entendieran un poco acerca del ritual. Y bueno, pues esto se popularizó, se difundió mucho, y por lo tanto en las catedrales de nuestro país, o en ese momento de la Nueva España, pues se cantaron villancicos y canzonetas. No sé si ustedes conocen la Catedral de México. En la Catedral de México, en el centro, hay esta construcción que se conoce como el coro. En todas las catedrales hispánicas durante este periodo, el coro estaba en el centro de la nave central, valga la redundancia. En nuestro país solamente se conserva el coro en el centro, en la Catedral de México, en la de Puebla y en la de Oaxaca. También estaba así en la Catedral de Durango, en la de Guadalajara, en la de Morelia, pero pues bueno, con las modas del siglo XIX se quitó esta parte del centro. Esto se los muestro porque es el lugar en donde se reúnen los sacerdotes que gobernaban la catedral, que se conocían como el obispo y el cabildo, y ahí estaban también los músicos desempeñando su oficio. Estas que ven ustedes aquí, no sé si ven mi cursor, son como pequeños balcones, se llaman las tribunas. Entonces, los instrumentos altos, los que yo les mostré al principio, desde ahí estarían tocando en ciertos momentos, sobre todo en las procesiones. Adentro del coro, bueno, tenemos generalmente los órganos, generalmente dos que están encontrados, y bueno, es un instrumento muy importante, el instrumento oficial, digamos, dentro de la Iglesia Católica en este momento, ¿no? Abajo tenemos lo que se llama como la sillería de coro, en donde estarían sentados estos sacerdotes que gobiernan la catedral. En la silla del centro estaría ubicado el obispo, y en todas las demás estarían ubicados los demás sacerdotes, sobre todo los miembros del cabildo, que era como una especie de, bueno, grupo de sacerdotes que gobierna la catedral y a veces la diócesis o el obispado. En el centro, hay un mueble que se conoce como fascistol, que es esta especie de atril en forma piramidal, en donde se colocaban los grandes libros de coro, son libros que pueden llegar a medir hasta metro y medio, y que son así de grandes para que los sacerdotes que están sentados en las sillas alcancen a leer los textos en latín que se tienen que cantar, ¿no? Ese grupo de los sacerdotes y de algunos, digamos, empleados que están contratados para ayudarles a cantar, son los que se encargan de cantar el canto llano, como se le llamaba entonces a lo que conocemos ahora como canto greoriano. Es decir, es música vocal cantada a una sola voz o con una sola línea melódica. Ahí el libro que vemos, pues es un canto oral, un libro de coro, que tiene un credo y ese credo se canta, todos cantan la misma voz, ¿no? Además de ese coro, está dedicado a la interpretación del canto llano greoriano, había un grupo de músicos que sería como la orquesta de las catedrales, que se conocía como la capilla o la capilla de música, ¿no? Esta estaría dedicada a interpretar lo que en ese momento se llamaba el canto de órgano, que es como se le llamaba a la polifonía, es decir, canto a varias voces diferentes simultáneas, ¿no? Para decirlo de una manera muy sencilla. A cargo de ese grupo estaría el maestro de capilla, y estarían ahí los cantores de polifonía con las tesituras que ya todos conocemos de la música, es decir, la soprano es la voz más aguda, después la contralto, después estaría la... en voces masculinas estaría el tenor y estaría el bajo, ¿no? Y estarían, además de los cantores, los instrumentistas, con los diferentes instrumentos que van cambiando con la época, y estarían los niños, que son conocidos como los seises o infantes, que son niños seleccionados para cantar polifonía. En las catedrales no podían cantar las mujeres en el culto oficial, y por lo tanto las voces agudas tenían que ser asumidas por los niños. Bueno, estas son las voces de las que yo hablé, y bueno, en ese momento a la soprano se le conoce como tiple, o como superius en latín, también así aparece en los papeles de música. El contralto se conoce en ese tiempo como alto o como altus en latín, el tenor siempre aparece con esa misma denominación, y el bajo a veces aparece como contrabajo, o a veces como basus en latín. Y ahí tenemos un libro de polifonía de la Catedral de México, donde podemos ver las diferentes voces. Están cantando el mismo texto, que también es un credo, pero cada quien haciendo su línea melódica diferente, ¿no? Bueno, vamos a ver como muy rápidamente cómo fue cambiando la dotación instrumental en algunas diversas épocas de la Catedral de México, ¿no? Cuando era maestro de capilla Hernando Franco, que es uno de los más conocidos, de los primeros maestros de capilla de la Catedral de México, en 1582, además de las voces, estaban estos instrumentos, el bajón, la chirimía, la corneta y el sacabuche, que son los que escuchamos al principio, estos instrumentos altos, ¿no? Ahora les voy a mostrar algunas otras imágenes. Aquí tendríamos, empezando, digamos, de izquierda a derecha, tendríamos primero el bajón, que es el antecedente del fagot, después tendríamos la chirimía, que ahí aparecen cuatro, porque cada una tiene que ver con las tesituras, la más pequeña es la soprano, la siguiente es la alto, la siguiente es la tenor, y la más grande, obviamente, es la que corresponde al bajo. Es un instrumento de origen árabe, que, pues, estuvo muy de moda en el ámbito hispánico. Es el antecedente del oboe. Después tendríamos la corneta, que no entendamos por corneta en este momento, a la corneta militar, sino a este instrumento de madera forrado de cuero, que aparece en color negro, y como está curvo y semeja a un cuerno, por esa razón se le conocía como corneta. Y por último tendríamos el sacabuche, que sería el antecedente del trombón de vara. Entonces, a ver, bueno, vamos a escuchar música del periodo. ¡Gracias! 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 Bueno, hasta ahí, nada más como para comentar, que, bueno, en estos instrumentos, las voces más agudas las estarían apoyando los instrumentos más agudos, como la chirimía y como las cornetas, mientras que las voces más graves estarían siendo apoyadas por el bajón y por el sacabuche. Vamos adelante para ver cómo... A ver, perdón, ahí va. Para ver cómo hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII estaría cambiando un poco la dotación instrumental. Siguen algunos instrumentos como la chirimía, el bajón, el bajoncillo, que sería el instrumento más agudo de esa familia, y la corneta, pero ya aparecen algunos instrumentos de cuerda como el arpa o como el violón. Serían los que aparecen ahora en la pantalla, un arpa y un violón. Hay una discusión acerca de qué instrumento era el violón, si era un instrumento grave de la familia del violín, o era un instrumento de la familia de las violas, de las violas da gamba, como se les conocía en el ámbito italiano. Pero bueno, aquí muestro una imagen más bien del instrumento más grave de la familia del violín. Bueno, hay un informe del maestro Manuel de Sumaya, otro de los más conocidos en la música virreinal, y ahí podemos ver pues básicamente lo mismo, las cornetas alternando con los violines, el órgano aparece como parte de la capilla musical, los bajones, las limías, el arpa como instrumento de cuerda y el sacabullo. Y es importante de repente tener en cuenta también la iconografía musical, las pinturas que muestran algunos elementos sonoros y musicales. Aquí tenemos en la sacristía de la Catedral de México una pintura de Juan Correa que representa la asunción de la Virgen, es una pintura de 1685 y tiene varios elementos musicales, por ejemplo, ahí está el acercamiento y tendríamos el órgano que habría una cierta correspondencia con la dotación instrumental que yo les mostré hace rato, ¿no? Aquí tendríamos por ejemplo aparentemente el violón o puede ser también un contrabajo, un laúd que es el único instrumento que no hemos encontrado en la documentación, este parece que más bien tiene algún aspecto simbólico en la iconografía musical pero no aparece en la documentación que haya habido realmente laúdes en la Nueva España, aquí tendríamos el bajón y tendríamos también este otro grupo en donde tendríamos un arpa, tendríamos una guitarra, otro laúd y tendríamos aquí la corneta. Tendríamos otra arpa, una guitarra y un violín y bueno, la dotación que nos mostraría esta pintura serían las voces, el órgano, un contrabajo o tololoche que también aparece el nombre de tololoche en la documentación virreinal, el laúd que como les digo es el único que no hemos documentado realmente históricamente, el bajón, la corneta, el arpa, la guitarra y el violín. Esta es otra pintura de Juan Correa, el niño Jesús con ángeles músicos que nos estaría mostrando instrumentos de cuerda, aquí estaría la, se conocía como viguela de arco, el laúd, el violín, un instrumento de viento que podría ser una flauta pero también podría ser una chirimía y aparece ya un instrumento de percusión que son los timbales. Esta sería la dotación, los timbales, el violín, una flauta o chirimía, la corneta, voces, laúd y la viola. Y bueno, vamos a escuchar que en este caso es un villancito que correspondería más o menos a esa instrumentación. en el de seford el巨or, con ángeles más o menos más o menos de eso. Sí. y y y y y y y y y ¡Gracias! Bueno, hasta ahí. Más adelante, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, tendríamos una dotación instrumental ya un poco diferente. Ahí tendríamos el violín, la viola, el violonchelo y contrabajo, que es el cuarteto de cuerdas que ahora conocemos todavía como cuarteto de cámara. Ya se han integrado otros instrumentos como los oboes, el fagot, que están ya sustituyendo a las chirimías y a los bajones, aunque todavía aparece un bajón por ahí, aparecen las trompas y aparecen los timbales. Ahí están algunos de los instrumentos. Aquí tendríamos ya el fagot en lugar del bajón. Tendríamos el oboe, que está sustituyendo a la chirimía, los timbales, la tompa y esta familia que yo les decía, el contrabajo, violonchelo, la viola y el violín, que ahí estaríamos ya en el periodo que, desde el punto de vista de la música europea, pues sería el periodo clásico o el inmediatamente anterior que les comentaba yo, que se ha conocido últimamente como el periodo galante. Y vamos a escuchar otra pieza que tiene que ver con, es una composición del maestro Ignacio de Jerusalén en estos finales del siglo XVIII, para que vean cómo ha cambiado la música con esta nueva instrumentación. Esta es una pieza que se llama Al combate y bueno, vamos a ponerla. 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 Yo los escucho un poco saturados, pero sí se alcanzan a percibir la mayoría de partes, Antonio. Ok, lo que voy a hacer es que de todas maneras, bueno, va a quedar grabada esta presentación, pero les puedo pasar los enlaces. Finalmente, yo busqué piezas que están alojadas en YouTube con el objetivo justamente de que ustedes puedan escucharlas con calma después, para que puedan apreciar realmente los sonidos, porque a través de Zoom parece que no está funcionando del todo bien. Yo los escucho bien, yo los escucho bien, yo los escucho bien, yo los escucho bien, yo los escucho un poco raro, pero bueno, de todas maneras, por ahí les colocamos los enlaces. Esto son, bueno, piezas de tres distintas épocas, primero de la época de Hernando Franco, para que vean cómo estos instrumentos altos, en donde no participan los instrumentos de cuerda, sino solamente las voces y los instrumentos de aliento, pues estamos hablando de una música polifónica que corresponde en la música europea a la música del Renacimiento. Lo que les mostré intermedio, esta pieza de Sumaya, pues tiene que ver con lo que hemos llamado la música barroca, y esta última pieza sería del periodo Galante, para que un poco vean cómo van cambiando tímbricamente la dotación instrumental, de acuerdo con las modas, digamos, de la época, y por lo tanto, con los instrumentos que las catedrales van comprando. Ustedes preguntarán, bueno, y entonces las guitarras, las arpas, ¿cuándo se usaban dentro de las catedrales? Pues se usaban justamente para la interpretación de los villancicos y las chansonetas, por esa razón, yo les he colocado aquí la portada de unos villancicos que se cantaron en los maitines de la Concepción, les digo que es esta hora que se cantaba a la medianoche, y que bueno, aunque era en la noche, todo el pueblo se reunía en la catedral, toda la gente de ciudades como la de México, la de Morelia, la de Guadalajara, se reunían, pues a presenciar la ceremonia, porque les gustaba justamente presenciar estos villancicos y chansonetas, que no solamente era música y las letras, que eran bastante graciosas generalmente, sino que muchas veces los cantores estaban caracterizados de manera que eran casi como pequeñas obras de teatro, ¿no? Bueno, voy a pasar a la siguiente, y bueno, aquí está la letra de ese, o el texto de este villancico, que tiene generalmente un estribillo, o un coro, como le llamamos popularmente, y ciertas coplas o estrofas, ¿no? Bueno, vamos a escuchar dos fragmentos de villancicos que tienen que ver con dos cosas, los voy a mostrar porque este primero que vamos a escuchar, que es un villancico de Gaspar Fernández, está escrito en lengua náhuatl, y yo les decía que los villancicos tienen la función de atraer a la gente, en la capital, en la Ciudad de México, pues hay una población indígena mayoritariamente de etnia náhuatl y de lengua náhuatl, ¿no? Entonces, por esa razón, pues son villancicos que están dirigidos sobre todo hacia ellos, ¿no? Este villancico se llama Xico-Chi con Ed Sincle y está hecho para la Navidad, entonces es un arrullo al niño Jesús, ¿no? Bueno, hay una cosa interesante, que hay quienes han dicho que estos villancicos son música popular, en realidad no lo son. Yo les decía que hay una relación de circularidad entre el ámbito erudito, oculto, y el ámbito popular. Es muy posible que los maestros de capilla, como Gaspar Fernández, se hayan inspirado en un momento dado en la música popular, en la música de los indígenas, para componer este tipo de villancicos, sin dejar de ser una composición, digamos, culta, académica, con todas las reglas, digamos, de la música europea, ¿no? Pero es música que en lugar de ser popular, le hemos llamado popularizante, porque pretende comunicarse con el pueblo, pretende reflejar al pueblo, y, por lo tanto, pues lo presenta de esta manera, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de este villancico. ¡Gracias! Bueno, hasta ahí, porque quiero mostrarles un fragmento de este otro villancico de Juan Gutiérrez de Padilla, maestro de capilla en la Catedral de Puebla. También Gaspar Fernández fue maestro de capilla en la Catedral de Puebla. Y este se los quiero mostrar porque si el otro estaba dirigido para un público indígena, este está dirigido a reflejar a otro sector de la población que es muy importante, que es el sector africano, ¿no? Sabemos que desde el siglo XVI comenzaron a llegar esclavos africanos, que también hay que decir que llegaron algunos africanos libres, ¿no? Todos eran esclavos, algunos incluso fueron cantores en catedrales como la de México o la de Puebla. Y, bueno, este villancico, este tipo de villancicos se conocen también como negrillas o como guineos, y pretenden hacer, pues, una imagen ciertamente estereotipada de la población africana. Si ustedes ven el texto, están tratando de imitar cómo hablan los africanos, ¿no? Sustituyendo, por ejemplo, las letras R por la L, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estribillo dice, Ah, siolo flasiquillo. Es decir, Ah, señor flasiquillo. Y el otro le contesta, ¿Qué manda siol tomé? Es decir, ¿Qué manda señor tomé? Y el otro dice, Tenemos tura trumenta, templarita, cuncielta. Es decir, tenemos todos los instrumentos templados con concierto. Es un poco haciendo hasta un poco de mofa, digamos, de cómo hablan los africanos, ¿no? Y, bueno, ahí mencionan varias cuestiones, como que la población africana se la pasa bailando, se la pasa riendo, y es un estereotipo realmente de la población africana. Pero hay que tener en cuenta que la gente que está reunida en la catedral para presenciar esto, pues le gusta ver este tipo de cuestiones, se divierte, y es el lugar, por excelencia, de concierto, el lugar donde la gente podía ir a escuchar música con las capillas de las catedrales, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un fragmento de este miñántico. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto tiene que ver, como yo les decía, con la evangelización, con convertir a la población indígena a la religión cristiana, con la liturgia, es decir, ese culto oficial en latín del que ya hablamos, y con la devoción, con canciones devotas, como se les llamaba en ese momento, canciones dedicadas a la Virgen, a los santos, al niño Jesús, etcétera, ¿no? La enseñanza de música religiosa en los ámbitos indígenas es fruto de la labor de las órdenes religiosas, primero que nada los franciscanos, los dominicos, los agustinos, después llegaron los jesuitas que también contribuyeron a esto, y también el clero secular, que son aquellos sacerdotes que dependen de los obispos y que no pertenecen a una orden religiosa. Hay algo que hay que tener muy en cuenta, los historiadores ahora estamos hablando de cómo la población indígena no participa de manera pasiva, es decir, en otro tiempo parecía que los que enseñaban música eran los sacerdotes, los frailes, y que los indios solamente aprendían. Y ahora de lo que nos hemos estado dando cuenta es de que esas primeras generaciones que aprendieron de los frailes o de los músicos que contrataron los frailes, trajeron también músicos de Europa a enseñar la música europea, estos mismos indígenas que ya saben la música europea, la empiezan a enseñar a otros indígenas. De manera que se convierte en un ámbito de reproducción cultural, que esta música de carácter europeo, a veces un poco transformada, se va transmitiendo de generación en generación. Y que bueno, incluye a veces cuestiones como el saber escribir y leer música, no crean que solamente era tradición oral, que también implica el asunto de conocer el canto, tanto el canto gregoriano, digamos, como el canto polifónico. Y también implica el saber tocar instrumentos musicales, pero también implica el saber construir los instrumentos musicales europeos, ¿no? De manera que, pues, es una cultura musical europea que arraiga fuertemente en los ámbitos indígenas, ¿no? Aquí les muestro una imagen del Códice de Sinsunzan, que nos muestra una escena de evangelización de los señores de Michoacán. Esta es una lámina que a mí me gusta mucho del Códice Florentino, que nos muestra a un par de cantores indígenas, pero ya son cantores indígenas cristianizados, es decir, están vestidos ya a la usanza europea, y sabemos que están cantando por las volutas que salen de ese papel. Aparentemente el cantor está sosteniendo un libro de canto, una partitura, y está cantando porque tiene estas volutas que en la tradición indígena señalan la palabra, pero cuando la palabra tiene flor, entonces está implicando canto, ¿no? Entonces estos serían cantores que seguramente ya están cantando música de tradición europea, muy posiblemente en una escuela conventual, ¿no? En un, pues sí, en un convento franciscano. Bueno, vamos adelante. Aquí tenemos pintura mural de la Capilla Abierta de Tizatlán en Tlaxcala, que nos está mostrando ángeles que están tocando los instrumentos ministriles, los instrumentos altos que yo les mostraba al principio, ¿no? Después, hay una cosa muy interesante, cuando yo estaba haciendo la tesis sobre la música en el momento de la evangelización, algunas de las fuentes que usé fueron los vocabularios en lenguas indígenas, que compusieron sobre todo los frailes, ayudados de algunos indígenas, en, digamos que son diccionarios castellano, en este caso castellano-tarasco y tarasco-castellano. Es muy interesante porque contienen varias definiciones o varias traducciones de objetos sonoros y de elementos que tienen que ver con la música, ¿no? Contienen, por ejemplo, términos que posiblemente designaban objetos sonoros prehispánicos y al mismo tiempo instrumentos musicales europeos, y contienen también términos que designaban instrumentos musicales y objetos sonoros puramente europeos. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, aparece el término tiambu-punga-cukua o punga-cuta-cua, que puede designar al mismo tiempo a la trompeta europea, que es la que aparece aquí al lado izquierdo, o a la trompeta, al aerófono que se tocaba en la tradición prehispánica tarasca, ¿no? O también aparece el término cuiracheta o cuirachetacua, que podría designar a la flauta dulce, que es una flauta dulce barroca, o podría designar a estos aerófonos que también les hemos llamado flautas, ¿no? Estas flautas prehispánicas, digamos, ¿no? O también hay algunos instrumentos que no tienen traducción porque no tenían equivalentes en el mundo sonoro indígena, como la chirimía. En el diccionario este de español lengua tarasca, dice chirimía lo mismo, es decir, así se dice también en tarasco, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es este grupo de chirimías que ya les había yo mostrado, y una chirimía tradicional que se toca en el estado de Hidalgo, para que veamos cómo estos instrumentos arraigaron fuertemente en los ámbitos indígenas y se conservan algunos de ellos hasta el presente, ¿no? Otra cosa muy interesante es que, como vimos en la época prehispánica, no se usaban los instrumentos de cuerda, y son instrumentos que más bien llegan con la tradición europea, de manera que en estos vocabularios a los instrumentos de cuerda a todos se les llama castillanapu-tahuengua. Tahuengua quiere decir instrumento musical, y castillanapu quiere decir de Castilla. Entonces, los instrumentos de cuerda, en estos vocabularios se nombran como instrumento musical de Castilla, ¿no? Ahí vemos unas arpas antiguas, aquí veríamos una guitarra renacentista de cuatro órdenes, tendríamos después una viguela, una viguela renacentista, que sería el equivalente al laúd, pero en el ámbito hispánico. Tendríamos aquí a la que entre la tradición italiana se llama viola da gamba, pero en la tradición hispánica se le llamaba la viguela de arco, porque se tocaba con un arco. Aquí tendríamos el violín, ¿no? A todos estos instrumentos se les conocería en ese momento como castillanapu-tahuengua, por la novedad de que son instrumentos de cuerda, ¿no? Hay iconografía musical también en los ámbitos indígenas. Aquí está el templo de Santiago Apóstol, en Murió Michoacán, que desgraciadamente se quemó en 2021, y ahora lo están reconstruyendo, pero en la parte de abajo del coro, en esta parte que yo les estoy mostrando aquí, aquí estaban plasmados los ángeles que les voy a mostrar a continuación. Un ángel con un órgano, después tenemos otro ángel con un bajón. Estas son pinturas del siglo XVII, de finales del siglo XVII. Tenemos aquí un zacabuche. Tenemos un ángel cantor, que además es bien interesante, porque cuando uno hace un acercamiento al libro de música que está leyendo el ángel y lo voltea uno, aparece la notación musical que se conocía en ese periodo como notación mensural blanca, ¿no? Y entonces en un momento dado se podría hacer la reconstrucción de este fragmento de pieza. Del otro lado, los que les mostré antes son instrumentos de viento, por lo tanto instrumentos altos, que acabamos de ver, pero del otro lado aparecen instrumentos de cuerda. Aquí aparece una guitarra, que también podría ser una viguela renacentista, pero es más posible por el periodo que sea ya una, que ahora le llamamos guitarra barroca, ¿no? Después tendríamos aquí un pequeño violín, tendríamos un arpa, y tendríamos un laúz. Otro par de ángeles cantores, que en este caso, pues no vemos lo que están leyendo. Y hay otro coro en otro pueblo purépecha que se llama Cocucho, Michoacán, en el templo de San Bartolomé. Tenemos también que de un lado están los instrumentos de cuerda y del otro lado están los instrumentos de viento. Al centro, pues hay una imagen de Santiago Apóstol. Y de un lado, como les decía, aquí están los instrumentos de cuerda. Hacemos el acercamiento. Aquí vemos el arpa. Vemos una viguela de mano. Vemos una viguela de arco. Y del otro lado estarían los instrumentos de viento. Aquí tendríamos el bajón. Después la chirimía. Una corneta, un poco mal representada, digamos, pero por la forma, lo más posible es que esté representando una corneta. Y bueno, consultamos otros documentos en donde pudimos comprobar que la mayor parte de los instrumentos que están representados en estos otocoros aparecen también en otro tipo de documentación. Por lo tanto, no hay duda de que pues hay una correspondencia entre la iconografía y la realidad. El único instrumento que no aparece en la documentación, como yo les decía hace rato, es el laúd. No tenemos ninguna mención del laúd en otro tipo de instrumentos, pero en la iconografía está sumamente representado. Bueno, una de las preguntas que nos hacemos es ¿hay un paso de las capillas de música tanto de las catedrales como de los ámbitos indígenas a los conjuntos tradicionales? Y esta respuesta en realidad también se ha, o esta pregunta, también se ha hecho en Europa en un momento dado. En el caso de nuestro país y de ámbitos latinoamericanos, por ejemplo, se ha dicho que de los conjuntos ministriles debe haber un paso ya sobre todo en el siglo XIX a las bandas de viento, ¿no? Cuando estos instrumentos ministriles serían sustituidos por los instrumentos que están llegando sobre todo de Alemania, ¿no? Y entonces darían paso de los instrumentos ministriles a las bandas de viento. En este caso vemos la banda de viento de naranja, Michoacán. Y también hay que tener en cuenta que algunos instrumentos perviven. Hace rato yo ya les mostraba un chirimitero tradicional del estado de Hidalgo y hay un pueblo en Michoacán, Cucuchucho, donde también se conserva la chirimía como instrumento tradicional. En el caso de las cuerdas, aquí tenemos un conjunto de cuerdas de la danza de Moctezuma del siglo XVIII donde podemos ver el arpa, la guitarra y un violín que estarían jugiendo el arpa como instrumento melódico pero que también es el que hace los bajos, la guitarra como un instrumento al mismo tiempo armónico y rítmico y el violín como el instrumento pues sobre todo melódico. Y ahí podría haber un paso algunos conjuntos como la orquesta purépecha, en este caso la imagen que estamos viendo pues son sobre todo o son solamente cordófonos, en este caso no aparece el arpa, aparece más bien un contrabajo, aparece la vigüela, una guitarra y dos violines, estarían ungiendo más o menos como lo mismo, el instrumento bajo, los instrumentos armónicos que al mismo tiempo son rítmicos y los violines que llevarían la parte melódica, sin embargo hay orquestas purépechas que también incluyen instrumentos de aliento como los clarinetes por ejemplo, actualmente. Y otra de las posibles derivaciones de estas capillas musicales pues serían los conjuntos de arpa grande de la tierra caliente Michoacán y esto ya nos acercaría al tema que estamos tratando en este diplomado que sería el tema del mariachi tradicional, solamente lo pongo como un ejemplo. Después, que bueno, aquí sería lo mismo, el arpa con la parte digamos el bajo aunque también puede ser melodía, la viguela y la guitarra con los instrumentos armónicos y rítmicos y los violines como los instrumentos melódicos. Para acabar, pues un poco decir que ver un poco sobre la música en el ámbito secular que en términos muy generales sería el ámbito de lo no religioso. Aquí la música tendría muy diversos usos como el juego seguramente la mayor parte de ustedes les tocó todavía pues jugar cantando la ronda de San Miguel y este tipo de juegos que son cantos por lo tanto la música está presente ahí o las canciones de cuna que escuchamos de niños la mayor parte de nosotros la música en este ámbito también sirve para diversión para la borrachera para el baile para la seducción para este tipo de cosas hay que tener en cuenta que hay una memoria musical individual que son todas las canciones que nosotros podemos recordar insisto que desde las canciones de cuna que nos cantaban nuestros papás hay una memoria musical de familia seguramente son las canciones que la familia canta las que le gustan a la familia o de ciertos grupos que puede ser una cofradía que puede ser incluso un partido político puede tener sus piezas representativas hay que tener en cuenta que en el momento en aquel momento en el que no existían medios para grabar y para reproducir la música medios electrónicos la única manera de escuchar música era yendo a la iglesia o yendo a la plaza donde estaba el fandango o produciéndola tú mismo entonces la gente por esa razón cantaba sabía tocar instrumentos musicales etcétera era la única manera de tener música en tu vida yo les decía que existe pues este ámbito digamos de lo de lo culto el ámbito de lo académico el ámbito este de lo erudito aquí tendríamos una representación en un biombo nuevo hispano que estaría mostrándonos un sarao el sarao es una palabra que designa también al baile y este sería un sarao en un ámbito digamos de clase alta aquí tendríamos pues una especie de banquete aquí hay solamente un fragmento en el que yo estoy mostrando a los músicos que aparecen en escena tendríamos entre los instrumentos representados una guitarra una flauta tendríamos un trabajo y tendríamos un violín y hay un retrato que se conserva en el Museo Nacional de Historia de un joven llamado José Manuel Guerrero es un retrato de 1808 que nos estaría mostrando también este ámbito de clase alta y una guitarra barroca pues bastante digamos ornamentada ¿no? propia de pues de estas clases acomodadas que podían darse el lujo de comprar pues estos instrumentos bastante elaborados ¿no? pero también tenemos otra iconografía como las pinturas de castas que nos muestran los instrumentos que tocaba pues el pueblo ¿no? los diferentes grupos étnicos y sociales que también vivían en la Nueva España este es un cuadro de castas que se conserva en el Museo Nacional del Virreinato y en una de las imágenes la que podemos ver en el ángulo superior derecho pues vemos a un indígena que está este tocando una guitarra ¿no? tenemos también esta pintura de castas de José de Paez que nos está mostrando un ámbito doméstico y ahí estaría un coyote en estas mezclas digamos que pues que representan los cuadros de castas que estaría tocando también una guitarra aquí hay otra pintura de castas la guitarra pues se convirtió pues en en el instrumento popular por excelencia también y por lo tanto pues estuvo muy difundido tanto en los ámbitos urbanos como rurales tenemos que tener en cuenta que hay una hibridación o mestizaje musical que tiene que ver con la interacción entre las diferentes etnias y grupos sociales que estuvieron presentes en la Nueva España nos han inculcado la idea de que el mestizaje solamente se dio entre el grupo español y los grupos indígenas pero las investigaciones desde ya hace algunas décadas han mostrado que en realidad la diversidad étnica pues fue muy grande ¿no? para empezar a quienes nosotros les llamamos genéricamente españoles la gente que llegó de la península ibérica hay que tener en cuenta que de por sí había habido ya mestizajes muy importantes porque hubo una invasión de los árabes que duró solamente ocho siglos en la península ibérica y por lo tanto pues eso ya determina que haya un mestizaje pues importante ¿no? no todos los españoles que así les llamamos pues eran de etnia blanca ¿no? seguramente que estaban bastante mezclados con los árabes también con africanos que pues había esclavitud africana y había africanos libres desde mucho antes de la llegada de los españoles o de los europeos a estas tierras ¿no? y además después a partir del siglo 16 como decíamos pues también empieza a introducirse individuos de etnia africana a lo que fue la nueva España después cuando los españoles llegan a Filipinas y por lo tanto a lejano oriente pues también empiezan a llegar individuos y grupos de etnias orientales que les hemos llamado chinos digamos genéricamente pero que son individuos que vienen sobre todo de Filipinas pero que también vienen en algunas ocasiones de Japón y de otros lugares del lejano oriente ¿no? entonces esa interacción entre etnias y grupos sociales es lo que da lugar a esa hibridación o mestizaje musical ¿no? otra de las cosas es que hay que tener en cuenta lo que yo mencionaba al principio la circularidad entre el ámbito religioso y el secular y la circularidad entre los ámbitos culto y popular esto da lugar esto da lugar a lo que desde finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX se conoció como los zanecitos de la tierra y esto es lo que los investigadores pues han dicho que es lo que da origen a nuestras músicas tradicionales en gran medida ¿no? entre ellas los distintos repertorios que toca lo que hoy conocemos como el mariachi hay que tener en cuenta también algo muy que es muy interesante para mí que son las continuidades que puede haber y bueno continuidades pero al mismo tiempo adaptaciones y cambios entre las músicas del pasado de toda esta época colonial o virreinal y lo que podemos escuchar aún en el presente vamos a escuchar o a ver algunas cosas ya para cerrar esta sesión y para dar paso porque ustedes tienen preguntas o comentarios y que podamos hacer un intercambio de ideas ¿no? esta es una representación de la danza de Moctezuma en el siglo XVIII que a mí me gusta mucho porque nos está mostrando pues una bueno una danza que tiene que ver con la representación de la entronización de Moctezuma ¿no? de un lado aparece un grupo de músicos que tienen instrumentos aparentemente del periodo prehispánico vemos ahí un tipo nazli vemos también una concha de caracol y algo que puede ser una flauta este prehispánica ¿no? y del otro lado vemos instrumentos europeos que son las que ya vimos hace rato un arpa una guitarra y un violín aquí tenemos justamente el acercamiento a este conjunto de cuerdas es muy interesante que bueno vamos a ver este es un biombo que representa una boda entre indígenas y entre los elementos que son interesantes es la representación del palo volador ahora solamente se conserva aparentemente en Papanta Veracruz pero era una manifestación ritual que en realidad estuvo presente en varios lugares de Mesoamérica hacemos un acercamiento a la danza lo que vemos es bueno ahí a los danzantes que están sonajas en las manos y que aquí vemos instrumentos también de carácter europeo ¿no? un arpa y una guitarra aquí estaría el acercamiento y lo interesante es que ciertas manifestaciones como la danza de Moctuma se conservan aún vivas en algunos lugares como en el área en el estado de Hidalgo vamos a escuchar un poco de esta danza de Moctezuma y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como se tocaba en la época virreinal, seguramente que hay algunos cambios, pero también podemos encontrar algunas evidentes continuidades. Lo siguiente que les quiero mostrar es un género que se tocaba desde la época del Renacimiento, que se conocía con el nombre de Canarios. Y aparentemente pues eran piezas para bailar los canarios, que se ha dicho que muy posiblemente su origen está justamente en las Islas Canarias, que son ciertas islas en el Atlántico, cercanas a España, que justamente fueron conquistadas por los castellanos antes incluso de la conquista de América. Aquí vamos a escuchar en la en guitarra barroca unos canarios de Gaspar Sanz que están consignados en un en un libro de tablaturas para guitarra barroca del siglo dieciocho. Y bueno, les voy a pedir un poco que traten de mantener en el oído tanto la cuestión armónica como la cuestión melódica para ver cómo se parece a lo que les voy a mostrar a continuación. Estos son los canarios de Gaspar Sanz del siglo dieciocho. Estos son los canarios de Gaspar Sanz del siglo dieciocho. Estos son los canarios de Gaspar Sanz del siglo dieciocho. Estos son los canarios de Gaspar Sanz del siglo dieciocho. Estos son los canarios de Gaspar Sanz del siglo dieciocho. Estos son los canarios de Gaspar Sanz del siglo dieciocho. Estos son los canarios de Gaspar Sanz del siglo dieciocho. Estos son los canarios de Gaspar Sanz del siglo dieciocho. Estos son los canarios de Gaspar Sanz del siglo dieciocho. Estos son los canarios de Gaspar Sanz del siglo dieciocho. Estos son los canarios de Gaspar Sanz del siglo dieciocho. Estos son los canarios de Gaspar Sanz del siglo dieciocho. Estos son los canarios de Gaspar Sanz del siglo dieciocho. Estos son los canarios de Gaspar Sanz del siglo dieciocho. ¡Gracias! La siguiente pieza que les quiero mostrar es un canario de día difuntos de la Huasteca en este caso. La Huasteca en este caso 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 La armonía lleva una secuencia similar a lo que estábamos escuchando, claro que la velocidad hace que no se parezca, pero incluso las figuras rítmicas son ya muy barrocas. En el Huapango hay mucho del barroco, es lo que alcanzo yo a distinguir entre una cosa y otra. Y aprovechando otra similitud que encuentro, hablabas tú de los villancicos, entonces la lírica también nos deja ejemplos muy claros de cómo se combinó. Por ejemplo, si yo agarro un villancico y la Virgen se está peinando entre cortina y cortina, es octosílabo y octosílabo. Y luego si busco, por ejemplo, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, octosílabo y octosílabo. Y José Alfredo Jiménez, canto al pie de tu ventana para que sepas que te quiero. Entonces es un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero la décima es otro ejemplo muy claro. Y la décima existe actualmente en toda Latinoamérica, en el Caribe, en la península y se sigue cultivando y cultivando. Es lo bonito de toda esta cultura. Gracias. Así es. Pues muchas gracias por mencionar esto. Yo me concentré sobre todo en la parte de la instrumentación, pero es que hay un montón de aspectos que se pueden tocar cuando uno trata de ver las continuidades y las discontinuidades que puede haber entre las músicas del periodo virreinal y las músicas tradicionales actuales. Pues bueno, entre el canario Asparzans y el canario huasteco que les mostré, yo encuentro grandes correspondencias también a nivel armónico e incluso a nivel melódico. Ciertas frases son muy similares. Y hay algo muy interesante en esto. A ver, permítanme nada más. Hay algo muy interesante en esto. Es el asunto de que yo les comentaba que los canarios son piezas en realidad de carácter secular o profano. No están estas que se consignan de Gasparzans no están hechas para el ritual religioso y sin embargo, cuando pasan a la no España, cuando pasan de manos sobre todo de los de los frailes, de los sacerdotes para el ritual, arraigan en los ámbitos indígenas también para uso religioso. De ahí que encontremos este canario de día difunto para uso religioso. O como el caso de los minuetes, que el minuet en realidad es una palabra francesa que tiene que ver con la danza y que en varios lugares, en el occidente de México sobre todo, se tocan dentro del ritual religioso. Quisiera mostrarles uno más. Este es el son llamado el relámpago de la tierra caliente michoacana y que yo también encuentro como ciertas correspondencias a nivel armónico y melódico con los canarios. Aunque esta no se considere como un canario, digamos localmente, yo encuentro también correspondencias. Voy a poner un fragmento del relámpago viejo. Quisiera mostrarles un fragmento del relámpago viejo. Quisiera mostrarles un fragmento del relámpago viejo. Quisiera mostrarles un fragmento del relámpago viejo. Bueno, hasta ahí, lo último que quiero mostrarles es justamente algo de las grabaciones que he realizado en la Sierra Costa de Michoacán, concretamente en la comunidad de Ostula, porque es algo muy interesante. Fíjense que mi investigación se centró sobre todo en los cantores que cantan casi siempre a capela, es decir, sin acompañamiento instrumental a diferentes voces, es lo que le llamamos polifonías de tradición oral. Y por otro lado está el conjunto de los minueteros, que sería un conjunto muy cercano al mariachi tradicional. Ahorita van a ver la instrumentación, pero siempre los había escuchado yo tocar por separado. Los cantores, pues cantando, además ellos cantan en latín y cantan en español en diferentes momentos, tanto litúrgicos como devocionales. Y los minueteros también tocan solamente en ámbito religioso, no cantan canciones seculares o profanas. Además, bueno, más bien no cantan, no tienen texto, sino que son piezas instrumentales nada más. Sin embargo, en la Semana Santa, concretamente el Domingo de Resurrección, o en la madrugada, digamos, del sábado, llamado Sábado de Gloria, pues ellos cantan lo que se llaman las profecías, y en ese momento se integran los cantores con los minueteros. Entonces quiero mostrarles un fragmento para que vean algunas cosas que hemos encontrado también en la documentación colonial. Una de ellas tiene que ver con que durante el periodo virreinal, sobre todo en el siglo XVIII, la documentación de las catedrales habla de que los violines doblaban las voces de los cantores, es decir, hacían la misma línea melódica que los cantores, ¿no? Eso es una de las cosas que van a ver. Otra es algo que durante el periodo renacentista y barroco se le conocía como el alternatim, es decir, podía cantarse una parte de un texto, por ejemplo, de un salmo, y alternar con una parte instrumental, ¿no? O sea, se cantaba, después se tocaba algo instrumental, y después otra vez se cantaba, ¿no? Esa práctica del alternatim está viva también en Ostula, y ahorita la van a ver. O sea, después de que terminan de cantar los cantores, los minueteros tocan algo que ellos le llaman pasacalles, que sería un intermedio entre dos textos, ¿no? Entonces voy a poner solamente fragmentos para que escuchen esto. No se entienden bien lo que están cantando los cantores, por dos cosas, porque el audio es malo, y otra porque están cantando en latín, ¿no? Entonces, aquí va. Ustedes notarán, además, que cuando el violín está doblando la voz del cantor, obviamente una octava arriba, lo que están haciendo las guitarras y las percusiones, pues es algo sin un ritmo fijo, y que están más bien como proporcionando una atmósfera también de carácter armónico en el caso de las guitarras, ¿no? Bueno, aquí va. ¡Gracias! 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 Bueno, hasta ahí, hasta ahí vamos a dejar, y esto último se los quería mostrar también, porque pues es un conjunto muy cercano al mariachi tradicional, seguramente que ustedes durante el diplomado discutirán bastante con los siguientes ponentes acerca de qué es el mariachi tradicional, con qué otros conjuntos puede estar emparentado, pero a mí me interesaba mucho justamente el asunto de proporcionar, digamos, un panorama muy general en realidad, porque en una hora y cachito no es posible abarcar todo el periodo virreinal a detalle y todas las distintas manifestaciones y los distintos elementos que tenemos, pero sí un poco hacer notar como ciertas continuidades que hay entre las músicas del periodo virreinal y lo que aún podemos escuchar ahora en nuestras músicas tradicionales. Me gustaría más bien ahora establecer pues algún diálogo con ustedes, si hay opiniones, comentarios, preguntas, pues este sería el momento. Y les agradezco mucho su atención. Bueno, aprovechando que hay un silencio y estuve muy atento aquí, me causó curiosidad, por ejemplo, con el bajón cuando lo mencionabas. Pues bueno, el fagot en inglés se llama basún y me surgió la duda porque había escuchado con ciertos antiguos buscados en inglés que decía basún y dije, quizás yo creía que era un fagot y en realidad era un bajón, pero no me di cuenta que en inglés sí es indistinto, o sea, tanto bajón como fagot se llama igual basún. Y pues bueno, me parece curioso cómo en el español cambie de nombre. No sé si también tenga que ver con respecto al uso que se le dé, es decir, si en el contexto religioso o en el contexto secular, bueno, el uso que se le daba también generaba un cambio de nombre. Bueno, no sé a qué se deba, pero bueno, me pareció muy curioso esto. Fue algo que noté en la presentación. Y pues bueno, también agradecer de paso, Antonio, muy buena exposición. Muchas gracias, Juan. Pues mira, a nivel organológico, no tengo muy claro cuál es la diferencia entre el bajón y el fagot. Lo que sí hemos percibido, tengo, bueno, varios amigos que tocan este tipo de instrumentos, las chirimías, los bajones, los acabuches, que ha habido un movimiento de recuperación de este tipo de música y de instrumentos, sobre todo en Europa, aunque ahora ya ha permeado Latinoamérica y otros lugares, que son, es la corriente que se llama reconstrucción históricamente informada, que tiene que ver con reconstruir los instrumentos y su sonido y su música a partir de diferentes documentos, como pueden ser tratados de música de la época, los instrumentos que sobreviven, porque en los museos, en el Museo de la Música de Barcelona, en el Met de Nueva York, en otros lugares, se conservan algunos de estos instrumentos antiguos. Entonces se ha hecho investigación de carácter iconográfico, organológico, histórico, etcétera. Y con base en eso se ha tratado de reconstruir estas prácticas, ¿no? Y una de las cosas que se ha visto es que en el paso de la música que conocemos como renacentista, donde están sonando las chirimías, los bajones, etcétera, a una, a la música que conocemos genéricamente como barroca, hay una intención de dulcificación del sonido. Si ustedes escucharon, la chirimía, el sacabuche, el bajón, tienen un sonido más chillante. Aquí, bueno, no fue la mejor manera de escuchar a través de Zoom. Yo les voy a pasar los enlaces para que escuchen más el sonido original de los instrumentos, pero es un sonido bastante chillante, ¿no? Entonces entre una chirimía y un oboe, por ejemplo, pues hay una gran diferencia. La chirimía es mucho más chillante y el oboe, pues tiene un sonido más redondo, más dulce, ¿no? Lo mismo pasa aparentemente entre el bajón y el fagot, ¿no? Hay una dulcificación del sonido. Hay lugares como Cataluña, por ejemplo, al norte de España, que ellos se reivindican como un país diferente, pues, a España, donde la chirimía evolucionó en un instrumento que se llama la, ay, se me olvidó, ¿cómo se llama? La tenora. La tenora, que es, tiene un montón de llaves, en realidad, y es un instrumento mucho más parecido al clarinete, por ejemplo, pero que es descendiente más bien de la chirimía. Y ahí uno puede notar que también hay esa intención de dulcificación, incluso en instrumentos de carácter tradicional, que no son, digamos, de orquesta, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te puedo comentar ahora, pero no te sabría decir si al fagot, por ejemplo, se le añadieron más llaves, este, a diferencia del bajón, o cuál sería la diferencia de carácter organológico, ¿no? No sé si más o menos respondo el asunto. Sí, excelente. De hecho, hasta de más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a leer el chat. Getsemaní Vite dice, es muy interesante escuchar diferentes reacciones y temporalidades. Me da un panorama más claro de las semejanzas en las melodías y de las instrumentaciones que hasta ahora siguen presentes. Entiendo que es un mundo muy amplio donde hay muchas conexiones. Muchas gracias, Getsemaní. Y también veo que Nancy tiene la mano levantada. Bueno, no sé si antes quieres hacer un comentario al comentario de Getsemaní. Sí, bueno, agradecer el comentario y también comentar que yo creo que uno descubre muchas claves cuando trata de hacer comparaciones entre músicas a nivel sincrónico. Es decir, de repente como que nos casamos con la música de la región que estamos estudiando o de la región donde vivimos o de la región cuya música interpretamos. Pero de repente encontramos claves muy interesantes cuando vemos, nos salimos a lo mejor del son calentano y nos vamos a ver qué está ocurriendo con el son jarocho, con el son huasteco o con las músicas tradicionales de Latinoamérica, de Venezuela, por ejemplo, o de otros lugares o con la música tradicional de España donde uno encuentra malagueñas y encuentra otro tipo de géneros que tienen muchísimas conexiones con las músicas tradicionales del occidente de México. Y a nivel, esto a nivel sincrónico y a nivel diacrónico, cuando uno ve justamente las músicas del pasado. Me parece que ahí uno encuentra también claves fabulosas. Ahorita yo les mostré solamente ejemplos muy someros con estos canarios del siglo XVIII, luego los canarios huastecos y luego con el son del relámpago, entre los cuales podríamos hacer un análisis mucho más detallado y seguramente que encontraríamos de manera más clara las correspondencias a nivel armónico, algunos fragmentos a nivel melódico, a nivel rítmico también puede haber algunas correspondencias. Entonces, pues la invitación está a que sigamos haciendo este tipo de análisis. Pues ahora sí, si gusta, Nancy, por favor expresar su comentario. Y no escuchamos. Queda tu micrófono. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Adelante. Ahora sí escuchamos. Más que comentario, solo pues agradecerle por su exposición. Para mí, aunque como dices, es difícil resumir tantos años en tan poquito tiempo, para mí fue muy claro y pues me llama la atención cómo a pesar de los siglos que han pasado desde entonces, los usos realmente no han cambiado tanto y cómo hay tanta similitud en las músicas tradicionales de Michoacán, con las de Jalisco, con las de Nayarit, en los usos rituales y en los usos seculares. Entonces, pues me gustó mucho y agradecerle solamente era para eso. Supongo que el silencio de los demás compañeros también es porque quedó bastante claro a pesar de que fue muy poco tiempo. Muchas gracias. Gracias, pues espero que sí haya sido así, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, en realidad esta parte también de las preguntas puede servir como para ampliar alguna cosa en la media de mis posibilidades, porque pues obviamente yo llevo tiempo estudiando las músicas de carácter, bueno, de la época virreinal, y ahora es que he empezado a hacer estas conexiones con las músicas tradicionales, porque pues estuve sobre todo estudiando estas polifonías de tradición oral en Ostula, ¿no? Pero me ha llevado también como a conocer otras cosas, ¿no? Entonces, pues no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Antonio Mendoza. Hola, perdón. Muchas gracias por la exposición, estuvo súper bien. Yo creo que yo tuve como muchas cosas muy claras. Encontré un poquito más relación con el fantasía. Son dango o el son jarocho, los zones jarochos con lo de las canarias. Pero me preguntan a esta, lo de los zonicitos de la tierra, ¿cuáles son? Bueno, se mencionan los zonicitos de la tierra, pero no se dice como cuál era la estructura melódica, cuáles, este, sus funciones sociales o como todo este tipo de cosas. Creo que solamente se dice, ah, sí, eran zonicitos de la tierra, pero ¿qué eran? Entonces, no sé si me podría responder eso. Muchas gracias. Pues podríamos tener una sesión solo de zonicitos de la tierra porque es un tema muy amplio. Es complejo porque, miren ustedes, las fuentes que tenemos para los zonicitos de la tierra, las que son, digamos, del siglo XVIII, pues hay como diversas, pero los indicios están dispersos, son como piezas del rompecabezas, ¿no? Por un lado, por ejemplo, hay documentación del coliseo en la Ciudad de México. Me parece que también ocurre, creo que había coliseo en Guadalajara y me parece que ocurría lo mismo. Pero en el caso del de la Ciudad de México, se menciona, por ejemplo, en el siglo XVIII, que en el coliseo había toros, por ejemplo, ¿no? Pero también había representación de zarzuelas, ¿no? De estas óperas de carácter medio popular, digamos, españolas, ¿no? Y entre actos se decía que se tocaban zonicitos de la tierra. Entonces, ahí hay una mención de los zonicitos de la tierra. Por otro lado, tenemos las denuncias ante la Inquisición, en donde, pues, en una sociedad donde sobre todo las élites de carácter religioso, pero también a veces las de carácter político, buscan un asunto moralizante de la sociedad, se dan a la tarea de denunciar ciertos bailes, ¿no? Ciertas coplas populares. Entonces, el problema es que se toman la tarea de apuntar la letra, ¿no? Y hasta de describir a veces la coreografía, seguramente han escuchado, del famosísimo Chuchumbe, ¿no? Esta pieza que, pues, aparece en Veracruz y la prohíben, pero diez años después ya está sonando en Acapulco, o sea, ya cruzó completamente de costa a costa la Nueva España, ¿no? Y este baile fue denunciado por la inmoralidad de las coplas, ¿no? Porque hacían alusión directa a cuestiones sexuales, pero también porque había una burla a símbolos de carácter religioso, ¿no? La estrofa con la que empieza simplemente, ¿no? Dice, en la esquina está parado un fraile de la merced, con los hábitos alzados enseñando el Chuchumbe, ¿no? O sea, está haciendo mofa de un fraile que es, pues, es una autoridad religiosa finalmente ante la sociedad, ¿no? Y, bueno, hay otras coplas de carácter mucho más encendido que el reggaetón mismo le quedaría chico. Si hoy se cantaran en el atrio de cualquier catedral el Chuchumbe, pues, seguramente que seguiría escandalizando a la gente, ¿no? El problema es que, bueno, los denunciantes, que generalmente son sacerdotes o son autoridades civiles, en algunos casos, este, anotan las coplas, describen a veces la coreografía, ¿no? Describen el asunto de que se bailan pegados, ¿no? Hasta dar barriga con barriga, dicen, por ejemplo, los documentos, ¿no? Cosas que, pues, para la época, pues, era totalmente una inmoralidad. Pero nadie se dio a la tarea de apuntar la música, ¿no? Esto es una pena. No tenemos la música de la mayor parte de estos, de estos zonecitos, ¿no? De estos bailes populares. Hay, en Perú, por ejemplo, hay la suerte de que un obispo se tomó la tarea de apuntar las melodías de ciertos bailes populares en un códice que se conoce como el Códice Martínez Compañón, que son los apellidos de este obispo. Y él, además de que dibuja, digamos, este, la, pues, pues, algunas danzas, algunos bailes, donde uno puede ver cómo están vestidos los danzantes, uno puede ver los instrumentos, y además está la melodía. Entonces, pues, es más factible, digamos, reconstruir algunos de estos bailes populares, ¿no? Lo otro que tenemos son ya partituras del siglo XIX, ¿no? De la naciente imprenta mexicana, digamos, sobre todo en la Ciudad de México, en donde aparecen varios, varias piezas populares que se consignan con el nombre de zonecitos del país, ¿no? Y entonces hay un montón, por ejemplo, hay algunos que todavía siguen vivos en la tradición, en diferentes versiones y en diferentes regiones, como puede ser Los Enanos, ¿no? Estes son de Los Enanos. Yo me acuerdo que mi abuela y mi tía abuela lo cantaban, y yo no sé dónde lo escucharon ellas, ¿no? Lo cantaban así a dos voces, pero luego, pues, yo he escuchado versiones de Los Enanos en Michoacán, en el Son Jarocho, en un montón de regiones, ¿no? Entonces, pues, lo que pensamos, porque a veces los propios nombres de estos zonecitos del país se mencionan en la documentación desde finales del siglo XVIII o principios del XIX, y entonces los enanos, el bejuquito, los panaderos, el palomo, que están mencionados los nombres en la documentación, resulta que están vivos en algunas músicas tradicionales, o que uno encuentra partituras en la imprenta mexicana del siglo XIX, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es que algunos investigadores, pues, han empezado a reconstruir estos zonecitos de la tierra y a saber, pues, cuáles son o qué son, ¿no? Y, pues, la conclusión a la que hemos llegado, porque en realidad es más lo que no sabemos que lo que sabemos con certeza, la conclusión a la que hemos llegado es que estos zonecitos de la tierra es lo que da justamente origen a nuestras músicas tradicionales en diferentes regiones, ¿no? Este, no sé si respondo más o menos el asunto. Sí, todo súper bien. Muchas gracias. Gracias. Oye, aprovechando, bueno, estás Sabrina con la mano levantada, bueno, nada más quería saber, ¿se sabe de qué ordenamiento, bueno, a qué congregación pertenecía Martínez Compañón? Él era obispo, es decir, los obispos no pertenece, bueno, hay algunos obispos que pertenecieron a órdenes religiosas, pero una vez que son nombrados obispos, ya digamos que es el clero secular o el clero diocesano, así le llamamos, ¿no? Ok, muchas gracias. Sabrina, adelante. Hola, primero, muchas gracias por la plática, es muy interesante, y tengo una duda sobre la tabla de obispados de Michoacán del siglo XVI y XVIII, donde nos sale de la fuente vientos y cuerdas, y Alonso de la Rea en la parte de vientos sí tiene, pero en las cuerdas no. Pasa lo mismo de Diego de Pasalenque y Gil González Dávila. ¿En esos tiempos no se utilizaron las cuerdas o es parte del registro que no hay como esa información? A ver, voy a regresar a la tabla para explicar un poquito. Además, hay una... que se me molló, pero... permíteme un momentito. Voy a compartir rapidísimamente. A ver... Me voy hasta la tabla. La tabla, la tabla, la tabla de dónde está más adelante porque estamos en el ámbito indígena, ¿no? Hasta después de la iconografía. Yo casi, yo casi... Aquí está la tabla. Bueno. La tabla tiene que ver con diferentes tipos de documentación que yo consulté. Algunos son propiamente del contexto de Michoacán y otros son generales para la Nueva España. Por ejemplo, tenemos el primer Concilio Provincial Mexicano que es un documento de 1555. Bueno, en ese año se celebra el concilio que es la reunión de todos los obispos que hay en la Nueva España en ese momento con las demás autoridades religiosas, los provinciales franciscano, dominico, agustinos, etcétera. Y pues toman como ciertas decisiones, ¿no? Y entonces, una de las cosas que dicen en el primer Concilio Mexicano es que hay demasiados músicos y que se tiene que limitar el número de músicos, ¿no? Porque, bueno, claro, a la gente, a los indígenas les interesaba ser músicos porque era la manera de no pagar impuestos. O sea, los músicos no pagaban impuestos, etcétera, ¿no? No tenían que ir a trabajar a las tierras y a las minas y este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, el Concilio menciona los indios que tocan chirimías, flautas, trompetas y viguelas de arco, ¿no? Entonces, lo que yo hago es simplemente separar los que son vientos y los que son cuerdas, ¿no? Después hay una real cédula que dice lo mismo, que se limite el número de músicos que hay, no sé qué tanto, ¿no? Entonces, él menciona la real cédula y todos estos instrumentos de viento. Hay algunos que yo no les mostré porque solamente aquí aparecen, ¿no? Fíjense, trompetas reales, trompetas bastardas, aparecen los clarines, por ejemplo, estos sí se los mencioné, el trombón, por ejemplo, aquí es interesante porque aparecen sacabuches y trombones, ¿no? Las flautas, las dulzainas, los pífanos, ¿no? que están apareciendo en la real cédula y aquí aparecen los rabeles, por ejemplo, ¿no? Y así, estos dos serían documentos que aplican para toda la Nueva España y lo único que hago es que de todos los que mencionan los separo, ¿no? En instrumentos de viento y de cuerda. La relación de tripletivo menciona todos estos de viento, pero menciona solamente este de cuerdas, ¿no? Alonso de la Rea es un cronista franciscano que él cuando habla de las capillas de músicos de indígenas simplemente menciona las trompetas, los sacabuches y los órganos de palo, es decir, que las flautas no son de estaño como se estilaba en Europa, sino que las hacen de madera, ¿no? Pero no hace mención de instrumentos de cuerdas, este, yo no creo que sea porque no haya habido, sino simplemente que eso es lo que a él interesó como destacar, ¿no? Trompetas, sacabuches y órganos de palo. Diego de Basalén que también menciona solamente instrumentos de viento, ¿no? Lo mismo pasa con Gil González de Dávila, pero en cambio otro cronista agustino del siglo XVIII menciona, sí menciona instrumentos de cuerda, ¿no? Él ya es del siglo XVIII, por lo tanto ya está mencionando violines, arpas y, y bueno, violines y arpas son instrumentos que vimos también en las catedrales, en la Catedral de México, que para esta época ya se incluían, digamos, en la plantilla o en la dotación instrumental, ¿no? Entonces, este, pues, son diferentes tipos de documentos, realicédulas, el concilio, pues, estos son cronistas, hasta acá, y estos son documentación de la Catedral de Valladolid, hoy Morelia, ¿no? Estos son los instrumentos que se tocaban en 1622 y estos son los que se tocaban en 1773. Entonces, nos mostraría algo muy parecido a lo que yo les mostré para la Catedral de México, ¿no? Este, pues, básicamente eso es, no sé si yo respondo la, la pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias, sí responde, amigo, este, no sé si podría como pasarnos esa tablita, la verdad, se me hizo muy interesante. Sí, con gusto. Muchísimas gracias. Por medio de, de Juan de Dios, incluso les puedo pasar la, la presentación. Entonces, este, pues, ahí para que la tengan y que, bueno, aparte de los enlaces, insisto, ¿no? De YouTube, porque aquí en mi computadora se oía medio mal, ¿eh? Este, espero que, que no haya sido, la, la generalidad, pero, pues, me gustaría que se escuchara de manera más nítida, ¿no? Para que escuchen los, el timbre de los, de los instrumentos, etcétera, ¿no? Muy bien, este, sí, de hecho, también comentaba Getsemaní Vite, que si se puede compartir bibliografía con respecto al tema de los zanecitos de la Tierra, y, pues, bueno, si existiera, pues, te agradecería si me lo haces llegar y a la vez yo lo compartir. Iré con el grupo para que puedan consultar y ahondar a quien interese en el tema, y, pues, bueno, también si nos compartes la presentación, yo se las hago llegar con todo gusto. De acuerdo. Sí, 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 muy bien, con gusto. pues, pues, creo que ya, si no hay más dudas, podemos dar por terminada la sesión del día de hoy, igual si tienen alguna anotación, la podemos, este, llevar por, por el chat, y, bueno, en caso de que sea necesario consultar nuevamente a Antonio, pues, no me queda más que agradecerte, Antonio Ruiz, por toda esta exposición tan, tan precisa y tan reveladora, muchas gracias también a todos los participantes, a todas y todos, y, bueno, seguimos al pendiente para la siguiente reunión, el día jueves, es decir, mañana, para continuar con el siguiente tema. Muchas gracias, y que tengan buena noche. Pues, muchas gracias a todas y todos, muchas gracias Juan, y, pues, estoy a su disposición. Cuídense mucho, y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias, hasta luego. Gracias.